Según la mitología clásica, las edades o razas del ser humano, son las etapas por las que ha pasado la humanidad desde su aparición. Sus fuentes literarias principales son las obras del griego Hesiodo y el latino Ovidio, con una reexposición de San Jerónimo de Estridón en el comienzo del medievo. El mito tiene una estructura general que presenta una sucesión de etapas, desde un principio lejano en el tiempo, en el que los seres vivían de forma semejante a los dioses, hasta la época de quien expone la historia, y entre todas las versiones presentan diferencias significativas. El primer testimonio del mito de las razas proviene del poema de trabajos y días de Hesiodo, el poema introduce el mito diciendo que los dioses y los seres humanos tuvieron el mismo origen. Describe que al principio los dioses crearon una estirpe dorada de mortales, esos existieron en tiempos del reinado de Kronos, y vivían como si fueran dioses, es decir, sin fatigas, preocupaciones ni miserias. A su vez eran siempre jóvenes y fuertes, disfrutaban de fiestas y no conocían el mal. Poseían alegría sobre el tiempo, y la tierra fértil los proveía de manera espontánea de abundantes frutos. Alternaban sus trabajos con muchos deleites, además eran ricos en rebaños, cercanos y agradables a los bienaventurados dioses. No conocían la muerte, sino que en vez de eso se sumían en un sueño. Al final de esta era estos hombres fueron sepultados bajo tierra, y Zeus les concedió el rango de demones, deidades indeterminadas, que cuando se aplicaba la vida del hombre equivalían a la fortuna, la suerte, un genio protector, el destino o la fatalidad. Ahora gozan de privilegios de ser protectores de los mortales, y proveedores de riquezas. También vigilan las sentencias y las malas acciones recorriendo todo el mundo. Posteriormente los dioses olímpicos crearon una segunda raza de hombres, pero esta vez de plata, que no se parecía a la primera ni en belleza ni en inteligencia, pues era mucho peor. Durante 100 años los niños permanecían junto a su madre, luego vivían poco tiempo en la juventud y padecían sufrimientos por su ignorancia. Ejercían violencia todo el tiempo, y no querían dar culto a los dioses. Por ello Zeus irritado los exterminó, sin embargo recibieron el rango inferior de mortales bienaventurados. Tras este tropiezo vendría algo incluso peor, Zeus creó una tercera raza a partir de los fresnos. Esta estirpe era temible y fuerte, no comían pan, y solo tenían interés en la guerra y en los actos de soberbia. No había hierro, así que todo en ellos era de bronce, sus armas, sus casas y sus trabajos. Aunque eran terribles de ellos se apoderó la muerte, y murieron sin dejar un nombre. Una vez enterrados los seres humanos de bronce, fue creada por Zeus una raza justa y virtuosa, la de los héroes y sevidioses. El poeta indica que es la generación que pereció en gran parte en las hazañas relacionadas con la guerra de Troya y Tebas. A unos pocos Zeus los alejó del resto, y les dio residencia en los confines de la tierra. Ellos ahora viven en las islas de los bienaventurados, y no conocen los dolores. Zeus creó otra raza, conformada por los contemporáneos de Ciodo, que deplora haber nacido en el tiempo de esa estirpe de hierro. Las personas no se verán libres de fatigas ni miserias, y los dioses los someterán a tribulaciones. No obstante conocerán algunas alegrías mezcladas con males. Zeus destruirá también a esta raza, cuando estas personas nazcan ya con canas. Padres, madres, hijos e hijas no se parecerán entre sí. El anfitrión no parecerá al huésped, así como los amigos no apreciarán a los amigos, y los hermanos no se querrán como antes. En cuanto el padre o madre envejezca, el hijo o hija lo exultará duramente, sin advertir la vigilancia de los dioses. Tampoco podrán dar sustento a sus padres y madres de la vejez. Los justos y los honrados no obtendrán reconocimiento. Por el contrario, se beneficiarán los malhechores y los hombres violentos. La justicia se identificará con la fuerza y no existirá el pudor. Los malvados tratarán de perjudicar a las personas virtuosas, con discursos retorcidos y juramentos. La envidia acompañará a las personas miserables. Entonces hallados y nemesis irán desde la tierra hasta el Olimpo, para vivir con los inmortales, y el ser humano quedará solo con sus amarguras. En este punto ya no existirá remedio para el mal. Amigos, déjenme decirles que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, aunque no nos extrañe que tal vez Zeus regrese, para terminar con nuestra raza. Otro mito sobre las edades del ser humano lo cuenta Platón. Este mito cuenta que el universo a veces es guiado personalmente por el dios, y otras es librado a sí mismo. Es por ello que cambia a veces su curso. Cuando es guiado por el dios sigue siempre el mismo curso, porque solo lo divino es invariable. Pero cuando es librado a sí mismo, por su naturaleza corpórea, no puede continuar de forma invariable el impulso que recibe del dios, pues tampoco se mueve por sí mismo, sino por el impulso que el dios le confirió. Tampoco puede confirmarse que dos deidades distintas cambian el curso del universo por designios distintos, en sentidos opuestos, sino que es el mismo universo librado a sí mismo, que no logra la invariabilidad, y va moviéndose cada vez más variablemente. Y entonces, cuando el universo está a punto de sumergirse en la desemejanza, el dios vuelve a hierro. La edad en la que el universo es guiado por la divinidad es la edad de Cronos, mientras que la edad en la que es librado a sí mismo, es la edad de Zeus. Durante la edad de Cronos, que es la equivalente a la edad dorada de Ciodo, los hombres no envejecían, sino que por el contrario se volvían cada vez más jóvenes, hasta que retornaban al estado de un recién nacido, asimilándose a este en cuerpo y alma, y finalmente desaparecían. No procreaban entre sí, sino que nacían de la tierra, pues al invertirse el curso del universo se invertía el proceso de nacimiento, y quienes yacían bajo tierra se restituían y renacían. Cronos cuidaba por completo del universo y de los hombres. Todas las partes del mundo estaban distribuidas entre los dioses que las gobernaban, no había animales salvajes, y los animales no se devoraban los unos a los otros. No existía ningún tipo de guerra ni discordia, en esas condiciones vivían estos hombres. Mas el autor no se atreve a afirmar que aquellos hombres eran más felices que los de la edad de Zeus, pues tenían la ventaja de tener mucho tiempo libre para hablar y filosofar incluso con los animales, ya que estos también hablaban. Pero es posible que ante la abundancia, se entregaran a la comida y a la bebida en exceso, y que se dedicaran a contar mitos sin dedicarse a la ciencia y la argumentación. La edad de Zeus, equivalente a la edad de hierro de Ciodo, surgió cuando desapareció por completo la raza de los hombres nacidos de la tierra, porque cada alma había pagado su respectiva cantidad de nacimientos. Y el dios, esta vez Zeus, dejó el universo librado a sí mismo, y este invirtió nuevamente su curso. Y luego de la destrucción de la mayoría de los seres vivos, a causa del choque de fuerzas contrarias, alcanza nuevamente un orden por imitación del antiguo orden divino, pero por su naturaleza material no logra hacerlo a la perfección. El resto de los dioses también han abandonado la parte del mundo que custodiaban, pero luego de ver que el hombre, urgido ahora por el hecho de que tiene que satisfacer necesidades que antes no, porque ya no está exento de la vejez y el hambre, y los animales se han vuelto salvajes y depredadores. Enseñan a los hombres las artes para su preservación, pero al igual que el universo entero no logra imitar el orden divino a la perfección, el hombre tampoco puede imitar a la perfección las enseñanzas de los dioses. El poeta romano Ovidio narra un mito similar al de Ciodo, pero con solo cuatro edades. Su mito está contenido en el libro primero de su poema Las Metamorfosis. En su mito, Ovidio omite la edad de los héroes. Recalca que la justicia y la paz son solo propios de la edad de oro, y también añade que en esa edad, los hombres no conocían aún la navegación, y por tanto no podían explorar el mundo. En la edad de plata, Júpiter da a los hombres las estaciones del año, por lo que estos aprenden el arte de la agricultura y la arquitectura. En la edad de bronce, los hombres viven para la guerra, pero no son impiadosos. Finalmente, en la edad de hierro, los hombres demarcan las naciones con fronteras, y aprenden las artes de la navegación y la minería. Les gustan las guerras, son codiciosos e impiadosos. La verdad, la modestia y la lealtad han desaparecido. Antes de terminar con el video, me gustaría hacerles un pequeño anuncio. Ya están disponibles los miembros del canal. Si te gusta este contenido y quieres apoyarlo aún más, puedes unirte a uno de nuestros cuatro niveles. Héroes, semidioses, dioses y primordiales. Así podrás apoyar aún más al canal, y además disfrutar de beneficios extras. Recuerda que si no puedes apoyar el proyecto monetariamente, también puedes ayudarme compartiendo los videos. Y con tu like y comentarios ya me estás apoyando muchísimo. Bueno amigos, hasta aquí les dejo este video. Recuerden que todos como raza humana, debemos trabajar para que el mundo sea mejor para todos, y para los que aún faltan por venir. Espero que este mito haya sido de su agrado. Déjenme saber en los comentarios si dejándoselo like si ha sido así. No dejen de compartirme sus sugerencias, porque ya saben que las más interesantes las voy a estar trayendo al canal. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más videos como este.